¿Qué significa San Juan Huaxingo? De modo que Huaxingo quiere decir en el venerable lugar seco. En cuanto a un poco de su historia, ¿qué nos data desde la reseña histórica de época prehispánica? Nos comenta que el municipio de San Juan Huaxingo comienza desde una etapa muy temprana a presentar una ocupación humana bastante antigua, que según buenas arqueológicas, estas datan desde el 800 al 300 a.C. aproximadamente. Esta cultura fue la que se ocupó gracias al crecimiento demográfico que se viene desarrollando desde finales desde la fase de Tlatempa de 1200 a 800 a.C. Y a partir del siglo XIX tuvieron que pasar una serie de muchos acontecimientos, acontecimientos en cuanto a la independencia, en cuanto a una carta bastante larga que fue para otro tipo de fines. Nos relatan que durante la reforma, durante la época del imperio, el país se dividió en 50 departamentos. Al menos, Tlaxcala se integraría por tres distritos que a su vez se componen de 27 municipalidades. San Juan Huaxingo es un pueblo que pertenecería a la municipalidad de Tepeyanco, que estaría obscrita al distrito de Tlaxcala, respectivamente. Y como ya se comentaba, fue hasta entonces, después de una serie de muchos acontecimientos como el porfiriato, en el siglo XX la revolución mexicana, la formación de un partido político antireleccionista, la época contemporánea, fue entonces como al independizarse por fin el pueblo de San Juan Huaxingo, del municipio de Tepeyanco, al menos durante 30 años, utilizó sus propios recursos económicos y administrativos, básicamente para luchar y alcanzar la titularidad de ayuntamiento para hacer valer los derechos de más de 1.500 habitantes. Fue así como el municipio de San Juan Huaxingo fue excluido de la política municipal de Tepeyanco, al que había pertenecido como pueblo sujeto. Esta fue la causa principal que llevaría a la independencia, a su independencia, el 11 de agosto de 1995. Y así, el Congreso del Estado lo decretó como municipio a San Juan Huaxingo, demostrando su propia autonomía, heredada de sus antepasados prehispánicos, que sobrevivió a la conquista española, misma que hoy en día se fortalece. En cuanto a algunos de sus personajes principales, algunos personajes ilustres, como podríamos llamarles, tenemos a Ángel Durán, Pascual Pérez, Juan Crisofo Pérez y Casimiro Montealegre. ¿Quiénes fueron? Bueno, ellos fueron los principales pedagogos que ejercieron su profesión en la primera escuela primaria oficial Adolfo Bonilla, que fue fundada en 1933. Tenemos también a Sebastián Robles, Salvador García y Lucío Aguilacote, quienes fueron, fueron revolucionarios oriundos de este lugar, quienes combatieron en la gloriosa y heroica división del oriente al lado del general Domingo El Manco Arenas. Mencionamos también a Juan Morales, hijo de Amado Morales, que en 1995, cuando fue regidor del Ayuntamiento de Zacatelco, él gestionó la construcción de los accesos de comunicación principales del poblado, y que fue la primera localidad donde los visitantes pudieron llegar a la fiesta del pueblo de su propio vehículo, y así como la electrificación de las casas que inició en 1970. Aunque existen otro tipo de actividades económicas, actividades culturales, de tradición, la principal que predomina, al menos en San Juan Huaxingo, es que desde 1857 se ha dedicado a la elaboración de pan, también conocido como Chimixclán, que es, bueno, este es elaborado de panela y aguamiel, ingredientes que próximamente fueron sustituidos por la levadura y el azúcar. Este pan, al incrementarse de la demanda de pan, muchos agricultores dejaron el campo, dejaron su trabajo de campo, para dedicarse plenamente a la elaboración de Chimixclán. Próximamente, este fue comercializado en las ferias de los pueblos, y poco a poco, conforme fue aumentando su fama, se comenzó a comercializar en lugares mucho, mucho más lejanos. Ahora sí, el municipio de San Juan Huaxingo está localizado al sur del estado. El municipio de San Juan Huaxingo colinda al norte con el municipio de Tepeyanco, al sur colinda con el municipio de San Lorezo a Xocomanitla, y al oriente se establecen linderos con el municipio de Tepeyanco. Asimismo, al poniente colinda con el municipio de San Jerónimo, Zacualpan, y Tetla Tlauca. Este municipio cuenta con 6.821 habitantes. Dividido, obtendríamos 3.221 hombres y 3.300 mujeres, con un ratio de fecundidad de 2.121 hijos por mujer, y el 12.14 de la población proviene de fuera del estado de Tlaxcala. El 3.27% de la población es indígena, el 1.49% de los habitantes hablan la lengua indígena, y el 0.0% hablan la lengua indígena, pero no español. Es bastante, no solo tradicional, sino común. Sabemos que la música y las danzas se heredan de generación en generación en generación, ya sea en este caso como danzante o como intérprete, aunque directamente participan grupos pequeños de personas, y una gran parte de la población de cada comunidad participa tradicionalmente, o como espectador, o colateralmente en la organización y preparación de los festejos. Sus festejos de carnaval es algo de lo más común que podemos conocer de este municipio. Se inicia el tercer viernes de cuaresma, y es costumbre que los hueues o grupos de danzantes bailen por las calles y casas que lo soliciten. Bien, estos danzantes no utilizan ropa uniforme, sino que salen disfrazados con cualquier traje de carnaval de otros lugares, o en fachas, vulgarmente dicho. Bailan aproximadamente desde las 11 de la mañana hasta las 16 horas, y el remate de carnaval lo hacen por la noche a las 22 horas, tanto en el centro de la población y terminan en el auditorio. Otro de ellos es el festejo al patrón del lugar, El día principal para el festejo de este es el 27 de diciembre, donde se le celebra al santo patrono San Juan Apóstol, donde se lleva a cabo en el centro de la población, donde se instalan juegos mecánicos, tiro al blanco, aros, loterías, puestos de comida, de fruta, de juguetes de plástico, de dulces, y del famoso famoso pan de fiesta, elaborado artesanalmente en diferentes formas por los panaderos del lugar. Y así como estos, existen otro tipo de puntos, tipo de factores que podemos tomar en cuenta para el municipio de San Juan Juan 5. Podrían ser de cultura indígena, acceso a la educación, economía y empleo, religión, vivienda y calidad de vida, etc. Temas que yo espero que puedan ser tomados, podamos platicar de ellos en una próxima presentación. Muchas gracias.